Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier tema en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Bueno, ya para entrar en materia, vamos a comenzar con lo más destacado del día. Evidentemente tras la visita de la Presidenta de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, a pesar de las constantes advertencias de China, si esto se llegaba a dar, porque bueno, recuerden que China está reclamando soberanía sobre la isla y al hacer esto, de una u otra manera, es un, entre comillas, reconocimiento por parte de los Estados Unidos a la autonomía de Taiwán, cosa que evidentemente genera bastante disgusto en el Partido Comunista Chino, pero bueno, ya empezó China con algunas medidas y esta ha sido la más reciente que, bueno, sí puede generar otro tipo de problema y es que suspendió la importación de alimentos de varios proveedores de Taiwán. El argumento que está utilizando China me parece muy similar al que utiliza Rusia cuando le corta el gas a algunos países de Europa y es que dicen, bueno, en el caso de Rusia hablan de que es que han tenido algunas fallas en el sistema que les provee el gas y en este caso, según China, lo que pasa es que estos proveedores de alimentos de Taiwán no han cumplido los requerimientos, por decirlo de alguna manera, aduaneros y por lo tanto, justamente, o sea, dio la casualidad de que tras esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán es que se dieron cuenta de estas fallas y, bueno, cortaron las importaciones de proveedores de Taiwán. Evidentemente, la gente está concluyendo que fue justamente por la visita de la señora Pelosi, pero bueno, el argumento que ellos están utilizando es que estos proveedores, que por cierto, estamos hablando que son centenares de compañías afectadas y más de 3.000 productos, ¿no?, que se ven trancados, por así decirlo, por esta medida, pero bueno, ellos dicen que fue por cuestiones de que no cumplen con los requerimientos necesarios. Allá habrán personas que le crean, habrán quienes no. Yo personalmente creo que esto es sencillamente la primera medida que toma China en contra de Taiwán tras lo que ha sucedido. Esperemos a ver si se queda acá o si esto termina escalando en algo aún mucho mayor. Bueno, como todos los días vamos a seguir teniendo el tema de las payasadas políticas, porque si hay algo que siempre se ha demostrado es que en la política no solamente es bastante sucia, sino que además es también bastante ridícula de cuando en cuando porque saca lo peor de las personas y termina generando una cantidad enorme de contradicciones que, bueno, si nos ponemos a analizar una por una, yo creo que no se termina nunca, no hay suficiente tiempo en la historia de este planeta para para poder desmontar absolutamente todo. Pero si hay algo acá que yo quiero traer a colación y que considero que hay que discutir, no independientemente de que le pueda generar incomodidad a algunas personas, pero es de suma importancia. Todos saben lo que sucedió acá en los Estados Unidos en las elecciones entre el expresidente Donald Trump y el presidente actual Joe Biden, en donde fue este segundo que fue reconocido como ganador de esos comicios. Donald Trump hasta el día de hoy asegura que le hicieron fraude. De hecho, el segundo juicio político que le abrieron en su presidencia, por cierto, dirigido por la señora Nancy Pelosi, fue justamente por estos hechos. Están haciendo ahorita una investigación. Hay un comité especial en el Congreso de los Estados Unidos viendo qué mensajes se intercambiaron, viendo que si realmente esto fue algo premeditado, si esto fue realmente una acción del expresidente Donald Trump para tratar de hacer una especie de golpe de Estado, porque bueno, se supone que el ganador es Joe Biden, entonces si él no quería entregarle poder y llamó a la gente a que no se dejaran, a que no dejaran que Joe Biden asumiera, entonces si se determina eso, entonces él pudiera ser sujeto de precisamente eso, de tratar de llevar a cabo un golpe de Estado. Y hemos visto cómo los demócratas han usado este tema, ¿no?, para tratar de ganar algún tipo de rédito político. Hemos visto cómo han hablado del peligro que representa Donald Trump para la democracia. Hemos visto de cómo ellos dicen que quieren defender la institucionalidad de este país y que por eso es que están llevando a cabo esta investigación y que por lo tanto, ¿no?, ya que ellos son tan institucionales y que hacen todo esto por el país y no por causas políticas, de una u otra manera ellos no quisieran que Trump ni ninguno de sus fichas, por así decirlo, bueno, llegan al poder. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto? Y por eso lo colocan payasadas políticas. Este artículo es del 16 de junio, ¿no?, es decir, de hace dos meses del año en curso, ¿no? Y hasta esa fecha los demócratas habían gastado más de 20 millones de dólares tratando de ayudar a que los trompistas, los candidatos trompistas ganen sus primarias. Yo me imagino que es que ellos en su lógica dicen, bueno, se nos va a ser más fácil en unas elecciones generales derrotar a un candidato trompista, que no no trompista, porque quizás no está popular hablar de fraude, no sé cuál será el argumento. Eso fue hasta junio y bueno, el Washington Post, obviamente, haciéndole honor a lo que a lo que representa este medio, dice que este sí es un artículo reciente del día dos de agosto, es decir, de ayer, bueno, que veas las propagandas, ¿no?, que están pagando los demócratas para impulsar a los republicanos de extrema derecha, refiriéndose precisamente a los candidatos que Donald Trump le ha dado su apoyo en las primarias. Entonces, ¿pueden ellos por una jugada política donarle al candidato que ellos consideren que pueden derrotar con mayor facilidad en las elecciones generales? Sí. Yo creo en la libertad, yo creo que usted con su dinero hace lo que quiera y si esa es la manera en la que los demócratas quieren gastar sus recursos en vez de hacer ellos campañas e impulsar a los que ellos pudieran considerar los malos candidatos del Partido Republicano, están en todo su derecho de hacerlo. Acá lo preocupante es lo que estaba mencionando de que precisamente se ha utilizado el tema del 6 de enero, sí, del año 2020, y se ha utilizado el tema, ¿no?, perdón, del año 2021, y se ha utilizado el tema de precisamente ese comportamiento para hablar de que la democracia está en peligro, de que las instituciones de este país son frágiles y se le siguen dando posiciones de poder a estas personas y por lo tanto es que por eso es que tiene que votar demócrata. Bueno, si el interés real fuese la protección de la institucionalidad y ustedes mismos han sido los que consideran que cualquier persona que haya sido respaldada por Donald Trump es un peligro para esta institucionalidad, para esta estabilidad política, entonces ¿cuál es el afán, ¿no?, de hacerlos ganar a ellos en las primarias, donándoles dinero, pasó en el estado de Washington, ha pasado en otros sitios, por cierto hay unos estados que han estado bastante peleados, en la mayoría evidentemente reafirmando de una u otra manera su liderazgo, Donald Trump ha ganado, repito, la gran mayoría de estos, de los cargos principales, los que son gobernadores, los que son senadores, algunos congresistas, pero bueno, a mí lo que me lo que me parece llamativo es eso, no hay que ellos están tratando de proteger a los Estados Unidos de la grave y terrible amenaza que representa el trompismo, este, ¿cómo es que lo llama Joe Biden?, los ultramagas, ¿no?, para el país. Entonces realmente acá están demostrando, porque si esa es la percepción que ellos tienen, acá están demostrando que el país no les interesa para, en lo absoluto, ¿no?, y lo están demostrando con acciones, sino que les interesa más la politiquería. Yo personalmente no los veo como una amenaza para la estabilidad de este país. Este país, si hay algo que aguanta es precisamente gente que sea un peligro para la institucionalidad, y no me refiero precisamente por los republicanos, pero independientemente, si yo considero, por ejemplo, en mi caso yo considero que Bernie Sanders es una de las peores amenazas para la democracia de este país y para la estabilidad política de este país, yo sería incapaz de donarle un dólar a Bernie Sanders con todo y que sería más fácil, quizás, derrotarlo a él en unas elecciones generales antes que a alguien que se venda como más moderado. Igual sería incapaz de hacer eso, ¿por qué? Porque a mí sí me preocupa este país, cosa que los demócratas, evidentemente, con su politiquería barata, están demostrando que lo tienen en segundo plano. Lamentable. Y bueno, todos los miércoles tendremos este segmento llamado Bajo la Lupa, en donde estaremos colocando precisamente en el foco a estas organizaciones o a estos activistas que dicen defender algo y que en acciones realmente es muy distinto lo que se consigue. Y hoy me voy justamente en contra de una organización muy conocida llamada Black Lives Matter, que ellos dicen que luchan por la justicia social, que ellos dicen que están en contra del racismo y que ellos precisamente lo que buscan es que ya la discriminación de los Estados Unidos se acaben, porque bueno, todo el mundo sabe que en este país es imposible surgir, ¿no? Si tú no eres blanco o privilegiado, como dicen ellos. Pero independientemente de eso, vamos a ver qué es lo que ha pasado, porque, y se recordarán algunos, esto salió en Contrapoder News, Black Lives Matter estuvo en un caso, ha estado en varios casos de corrupción, tan es así que la plataforma Amazon Smile, que es un departamento que tiene Amazon en donde precisamente las personas pueden donar a ciertas causas, bueno, tuvo que remover a Black Lives Matter de esa plataforma, porque hubo unos 60 millones, 60 millones de dólares, ¿no? Que nadie sabe qué se hizo con esos recursos. Estoy hablando de que Black Lives Matter recibió en esa plataforma 60 millones de dólares y no se sabe qué se hicieron esos recursos. Entonces, bueno, evidentemente Amazon lo que hizo fue para evitar cualquier tipo de fraudes, sacarlos de su plataforma, no dijeron más nada, sencillamente es como que, bueno, no confiamos en ustedes, no han sido transparentes con el manejo de los recursos, así que mejor los expulsamos, busquen otra, otros mecanismos para conseguir sus donaciones. Pero bueno, yo acá les voy a mostrar a dónde han ido algunos de estos recursos, porque yo creo que sumando todo eso no dan todavía los 60 millones, pero para que tengamos más o menos una idea de la suciedad que hay detrás de esta organización, que bueno, quienes le donan lo hacen pensando que están haciendo algo para acabar con el racismo, o que están haciendo algo importante para que de una otra manera las autoridades no sean tan represivas en contra de un sector en específico, ¿no? Pero bueno, realmente las donaciones como que están yendo a otras partes. Y comienzo con ella. Esta señora que ven en pantalla, se llama Patrice Coolers, ella es la fundadora de Black Lives Matter, y acá tienen la fecha, el 11 de abril del año 2021, porque no se publicó esta noticia en Contra Poder News, en donde se demuestra que esta señora se gastó 3.2 millones de dólares en viviendas para uso personal. Son estas cuatro que tienen acá en pantalla. Por supuesto, si usted se va a los vecindarios, en donde estas cuatro están ubicadas, no son vecindarios de mayoría de raza negra, no, 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 ya están los vecindarios en donde, bueno, la gente de raza blanca es predominante, y ella además tuvo el descaro de justificar esto diciendo, bueno, pero es que ya va, o sea, tú, tú utilizas las donaciones para ayudar a la causa, y una manera de ayudar a la causa es que también, digamos, la gente que está apoyando, promoviendo esto, estén bien, y ella colocó, o declaró que, bueno, ella tiene hijos, que ella tiene un, el padre de sus hijos, porque creo que ella está ahorita casada con otra señora, ¿no? Entonces, básicamente, que ella tiene una familia que mantener y que le está dando condiciones favorables a ellos, así que no entiende cuál es la crítica. Aclaro, por cierto, que Black Lives Matter abiertamente ha, este, digamos, hemos demostrado su afinidad con el marxismo, me parece extraño que, bueno, una organización marxista, tal cual en el sentido tradicional de la palabra, defienda con tanta fuerza la propiedad privada, ¿no? Se supone que ellos no creen en eso, entonces no entiendo por qué ella tiene que decir que es que le está dando a su familia lo mejor cuando, en teoría, ella no debería estar creyendo en eso. Pero bueno, parte de las incoherencias que siempre demuestran este tipo de organizaciones. Si pensaron que eso era todo, lamento decirles que no es así, porque la corrupción sigue, un organizador de Black Lives Matter gastó donaciones en prostitución y en gastos personales, este individuo que ven allí, que es un actor llamado Mayor Page, tuvo, recibió 450 mil dólares, de los cuales por lo menos 200 mil se gastó en honorarios de una prostituta, en ropa, presumía en unos videos que tenía corbatas, ¿no? De 150 dólares, en hoteles lujosísimos para pasar la noche, en trajes, en, por supuesto, en comida, bueno, alojamiento, ya mencioné el hotel. Básicamente, el dinero que él estaba recibiendo en pro de esta causa, ¿lo utilizó para qué? Para beneficio personal. Me imagino que, bueno, debe ser política de la organización, porque si la fundadora hace lo que ya mencioné y este individuo también utiliza los fondos para eso, debe ser que es algo que les enseñan a las cabecillas de Black Lives Matter, ¿no? Sobre cómo gastar o cómo administrar los recursos. Y, por cierto, fíjense esta cita de él, el único propósito en la vida de luchar por aquellos cuyas voces han sido apagadas o silenciadas. Alguien que me explique cómo él, desde hoteles lujosos y comprándose la ropa más cara y dándose el mejor, un estándar de vida, cómo eso significa que está luchando, ¿no? Por las voces silenciadas, según dice él. Pero, bueno, resulta que no fue la primera vez que hubo algo grave alrededor de esta organización. Otro señor llamado Charles Wade también fue arrestado en el 2016, bueno, por nada más ni nada menos que trata de personas y prostitución. Esto es Black Lives Matter, señores. Y si pensaban que esa era la última historia, les tengo malas noticias porque el cuento continúa. Y es que resulta que hubo otra activista de Black Lives Matter que fue acusada de fraude, conspiración y declaraciones falsas por exactamente lo mismo. Es decir, esta persona recaudó fondos en nombre de la organización, recaudó fondos en nombre de una causa y adivinen qué fue lo que sucedió. Que, por cierto, a ella y a su esposo, bueno, los detuvieron, los encarcelaron precisamente por este fraude. Bueno, es que decían, no, si tú nos donas lo vamos a hacer a la causa y después de la nada el dinero aparecía en una cuenta personal de un hermano, de algún conocido y también se dieron, digamos, un estilo de vida bastante, bastante ostentoso. Hay una comunicadora muy conservadora, por cierto, de acá de los Estados Unidos que se llama Candace Owens. Acá se la va a colocar en pantalla. Es esta que está acá a la derecha, ¿no? Es derecha. No fue casualidad que haya estado ahí aquí a la derecha de su pantalla. Pero bueno, ella también hizo una investigación porque tengo entendido que está haciendo un documental para el medio de comunicación para el cual ella trabaja, que es de Daily Wire, justamente tratando de desmontar estas mentiras, ¿no? Alrededor de esta organización. Mucha más validez tiene para ella. Lamentablemente es así, pero mucha más validez tiene el argumento que ella está dando. ¿Por qué? Porque es mujer y porque además pertenece también, es de raza negra, pues como lo pueden observar en la pantalla a la que está a su izquierda, justamente la fundadora de Black Lives Matter, Patrice Cooler, que fue la que mencioné al principio de este segmento. Y bueno, ella en las investigaciones que están haciendo, acá les puedo dejar un desglose de más o menos en que se ha gastado el dinero. En el 2016, Patrice Cooler, la que vieron en pantalla, se compró una casa valorada en 510 mil dólares ubicada en Inglewood, California. En el 2018 adquirió una vivienda de 590 mil en el sur de Los Ángeles. En el 2020, una finca personalizada ubicada en Georgia, valorada en 415 mil, que incluye un hangar privado para aviones. En el 2021, Black Lives Matter, como organización, compró una mansión de tres pisos que supera los 6.3 millones ubicada en Toronto, obviamente Black Lives Matter, Canadá. Y en el 2022 gastó casi 6 millones de donaciones en la compra de una nación ubicada en California, que tiene alrededor de 6.500 pies cuadrados. Así que bueno, si quedaba alguna duda sobre hacia dónde están yendo estos recursos, creo que quedó bastante claro. Acá no se trata de apoyar una causa que pudiera ser justa, digamos, defendiéndola desde otro punto de vista, porque realmente la manera en la que ellos lo hacen, incluso si no se robaran el dinero, me parece que no es la manera correcta. Pero bueno, además de eso, no es que ni siquiera el dinero va para esa causa, sino que va para darle un estilo de vida bastante ostentoso y lujoso a los fundadores de esta organización. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telerán Contra Poder News. Se baja la aplicación, coloca en la barra de búsqueda Contra Poder News. Acá lo tienen, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias con un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Contra Poder 30, en la de Instagram, arroba Contra Poder 3.0 y que se suscriban acá al canal de YouTube. Suscríbanse, activan la campanita, las notificaciones, para que cada vez que tengamos contenido, usted sea el primero en saberlo y lo pueda ver apenas salga. Esto ha sido todo por hoy en este segmento de Giro a la Derecha, pero ya regresamos con una interesante entrevista que le hicimos a la candidata acomisionada por el Distrito 10 de Miami-Dade, Marta Bueno.